Subtitulado por Jnkoil David está ahí acá Ya está, se perdió el show, amigo La final, la super final de Libertadores esta Se perdió un video en Xvideos, gato ¡Noooo! ¿Qué dices? Bueno, pará, ¿qué vas a apostar vos con SAT? Bueno, te juego a 120 No, está bien, amigo Hacemos 120, 120, yo tengo 120 acá ¿En serio? ¿También? O sea, todo el inventario no Y algunas cosas para traer Ah, bueno Quiero dar las dicas del Octane ¿Vos tres, no? Está bien, está bien Dale, dale Ay, no No, me puse los bots siempre No, se asusta Güey, hay tres bots, boludo, la engancha ¿Vos tomes con esa la puedo usar? Sí, no rompa los huevos, Fede, por favor ¿Qué? Por favor ¿Por qué? Por favor, te lo pido ¿Te vas a apostar, boludo? ¿Para la mentira? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, lo vamos a jugar después No, 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 dale No, no, dale ¿Dónde sos, boludo? Tomate la, Fede La concha de tu madre Andá a usar la c*** Ya No, no te lo puedo creer Pará Voy a mutear a Tommy Ya ¿Por qué yo? No, dale Dale, amigo Chau Si Opa Ay, Dios La concha de tu madre, Tommy, pará, pero Le mando un mensaje solo, boludo ¿Cómo lo muteo, brudo? Ah, bueno, de control Ah, bueno, es... Uy, como estoy a c*** a pijazos, boludo Cerralo, orto Cerralo, orto Ooooo No Ay Necesito me dar en contra, boludo Todos los goles iguales No, no, Dios Uy No, boludo Oh, no Vos dijiste que creo que era en contra, boludo ¿Dijiste a quién? Es verdad, amigo No, no creeré, perdón Uy, se viene Uy, se viene Diego No, 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 no Mira el otro salame, boludo Yo salte a tapar, es un chupapija, boludo Puede ser que no vaya a buscar el rebate Venga, venga Venga el arco libre, mojónico Los main games, boludo Ay, Dios mio Tengo que empezar como down, boludo Bien, Rossi No, él no te roba en el turno, amigo No aprendes a taparlo Uy ¿Cómo vas a pasar el arco así, boludo? Borra, borra Lo rompe No, rompe, que rompe, que... OLE Venga Diego, está más caliente que los hinchas de Goku cuando le dijeron que se suspendió el partido Te tengo que embuter a vos también, boludo Si, 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 cantalo, 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 cantalo Ay, puto Es muy malo, amigo Todo el arco solo Es muy malo Bien, 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 vamos a... Checkmate Es que no se puede despedir, down Ay, ay, ay Pero cuidado Son muchos, si Que vamos porque un descuido puede llegar a ser letal Puede levantar la copa a Diego Esto es como la super final, eh, mirá que acá Parece comentarista del pez, boludo Si ¿Tengan problemas? Dale, pedazo de cagón Pincha de River No Amigo Puede ser su tema con otra cosa Mirá, 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 mirá Las bolas va a colgar La puta que te parió Ay Ay No, no, el tarzán Uy, guarda Uy, guarda Se viene Uy, uy No, hijo de... Ooooo ¿Sabes como le voy a estar transpirando el culo? Amigo pasó muy cerca, boludo Ojo Ojo Gol le kickó Gol le kickó Gol le kickó Uy, ahhh Che, yo no voy a jugar nunca más uno versus uno, boludo, si está tommy Es increíble que lo rompebola, ¿qué? Uy, uuuh Cagón Se escuchó el comentario ahí de la tribuna, boludo La despeja con... Como las ganas Uy, gol Gol Acostar, se duerme en la siesta Bueno, te voy a ganar si la la compo de tu hermano Nooo Picantea Concha de tu madre Nooo Un pedazo de cagón Te juro que lo haría para que el hermano me diga lo que hay Mirá, la deja pasar Ay, no te lo puedo creer Concha de tu madre Yo estaba seguro Bien, bien, bien roci ¿De qué te reís la puta que te parió? De eso, amigo Esto es bueno, no, no Uuuuuh Ay, puto de mierda Chupame las bolas, Fede Chupame bien las bolas Esa es una AFK, boludo Esa es una AFK, boludo Fíjese, es malo, cari Que hijo de puta Nooo Son la puta del equipo Nooo A verla Nooo Nooo Se fue la fe, boludo Le va a tocar, boludo Nooo Entendamos a boludearlo Miralo Va a tener que mucherar el rocket, boludo A vos te da el silenciado de una piña, boludo De la concha No, no Nooo Se le caga la risa Che, Diego, acordate que eran por cajas Hoy, me voy a la fábrica de cajas Hoy, lo tiraste rico Vamo, vamo Mirá que me pase que va Para no errarle Diego, porfa, hacemos un gol Que no se que se levante dos centímetros el piso, boludo Che, Diego, después te juego yo, eh Ah, no ¿Le dejaste el arco solo? Uuuuuu Pará, bobo ¿Qué le pasa ahí? ¿Qué le pasa ahí? Nooo Mirá Mirá que está lento No, la puta que te refirió Gonzalo Pero nunca Ah, ahí flashe Ahí flasheo, te confío Uy, uy, uy No, no, no puede No puede, no puede al ángulo Si Era muy fuerte Era muy fuerte Ahí tenés más de dos centímetros del piso La concha bien puta de tu hermana Mirá lo que voló igual, eh Sí, Jaime Voló medio metro, amigo A ver Nunca, creo que hasta ahora Nooo Atajada la burda Oh, no Es una picanteada a Coscu, boludo, de la concha Ah bueno, no, lo gana Lo gana que tiene el auto de 10 Lo gana, no Nooo Ay, no te lo puedo creer No, no, no No, amigo, esa jugada es muy emblemática de esta carrera No, no, no puede, no puede, no puede Buah, es eso Nacho, boludo Si Hace eso Ah, la pelota que sacó Diego Ah, la pelota que sacó Diego A ver que sacó Diego Meten un gol sin arquero y empiezan Nooo ¡Aberto! ¡CALLATE! Nooo Me informa que Diego se va de la casa No, no, no Ay, por dios, mano, por dios Uy, mirá, 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 que par... Nooo ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, lo robo, boludo ¡Lo robo! ¡Aaah! ¡La puta que se parió! Uy, se cambió un cacho en la vieja No puedo más, boludo No puedo más Nooo Noo Noo No puedo No puedo No puedo ¡La puta madre! Se lo están cogiendo Ay, más o menos, boludo Me lloran todos los ojos ¡Uh! ¡Gol! Bien, amigo No lo festeja porque sabe que la va a comer La coche de tu madre, boludo Noo ¡Ooooooo! ¡Noooo! Mirá en la entrada ¡Noooo! Dale, Abus, la concha de tu madre Ve, Ale dice dale y a mí me mutea, boludo ¡Qué gordoputo que sos! ¡Pará, boludo! Bien, Diego, bien, ah, mirá, ahí voló, voló y metió gol, ya está, amigo, es como la final, te rayó todo el coche, así me gusta, bien tryhard, tryhard, bien, bien, ni Tarzán ni nada, amigo, acá, derechito el hueco, golelo Diego, no, boludo, no es que estaba medio acostado la pelota, no es que tuve que girar el gráfico a la derecha, boludo, estaba un poquito levantada, boludo, no le diga eso, que no me voy a mutiar más, boludo, nooo, eh, amigo, tenés un minuto y tres segundos, si, boludo, es re poco tiempo, tenés buenas filas, uy, qué mierda hice, bien, 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 bien Gonzalo, bien Gonzalo, quiero escuchar al hermano, Fede la concha de tu madre, pará, pelota, pará, 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 ahora no, Fede, por favor, no voy Fede, ay, Fede, salí, la concha de tu madre, pará, buena, buena, Gonzalo, me gustó eso, ay, la puta madre que te se repario, boludo, la ruedita caliente, солнamente, salí volando, lo mandaste para arriba, boludo, derecho, y adentro, cacé, tiki, y adentro, no, 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 30 segundos, amigo, no, noo, Menos mal que le faltan, la da re atrapa Juega con la menica alto de forma No, 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 ya esta No, no, ya esta No, no, ya esta No puede ser que me bumpee asi, bol Mirá vos No, ya esta No lo puedo creer amigo Ganador de gordo Si es gordo Ahora si lo desmuteo Nooo Amigo La chota me vas a alentar, boludo Oh no, Gonza, que estaba alentando por el Que crees? Gané La verdad me dejaste un mal sabor de boca Asi que la pos y me lavate el chota Nooo Que paja dar tanta caja No falta mata la concha Amigo Oficialmente te tiene dijo Creo que tu viejo real A partir de ahora es Diego De tu casa se fue Me voy a caer de hambre la concha Y mañana se va Diego a tu casa Y hace de padre Hola No, no Yo me quedo en serio Me viro en el vídeo No Yo me he he Ya